creo que ya estamos transmitiendo en el facebook háganos el favor de checarles y ya estamos en la bonita transmisión hay no de terror mándenos un dedito arriba ahí estamos ahí estamos transmitiendo ya en el facebook fiesta mexicana xh bio para que nos deje sus comentarios alguien en el face y también nos los haga llegar al whatsapp hoy no todo bien way no es que me da hipo con el frío entonces que es hoy este hoy no va a entrar en algún que porque tiene mucho trabajo para que por favor traigas buena información de lo que está sucediendo con los incendios oki doki disculpe usted señor de abogado don don discúlpenos a mano licenciada arranque se la de ahí si huele 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 a quemada a quemada las que trae pues dices arranque se la de ahí pero no 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 eso no el miembro hoy la noticia está dando unos jalones ya te huele huele a quemada la ciudad de que ayer en la noche a mí se me daba un olorcito a quemado a mí pero ahorita la mañana me muerto cuando salí de mi casa que no es su casa pero los puedo invitar en algún momento ahora le que educación es educado porque le estoy diciendo no es su casa pero lo puedo invitar a ah gracias cuánto y cuánto se debe wey de que de que nos invites no 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 se debe nada pero no es su casa no es su casa que los puedo invitar no no le ha quemado y vaya que se levantó la alerta atmosférica en en varias partes de la ciudad si clara pues ayer a mí sí me fíjate y eso que quedé dañado pero desde que naciste wey porque tu mamá no tomó ácido fólico ah no y doña rana sí que tiene que ver aquí mi jefa estamos hablando de ti de tu dañez eh triqui triqui qué rollo ay no qué horror bueno pues vámonos a la información te parece pues estoy esperándote como morra como morra como morra me escuché nos vamos a la información de los incendios que está sucediendo en este mundo noticias DMS venga autoridades investigan los siete fíjate bien siete incendios siete incendios en dónde me vas a poner atención te estoy poniendo atención wey pero no dijiste en dónde nomás dice siete incendios la CMAD señala que los incendios que se registraron ayer martes ocurrieron de manera muy inusual ah caray bueno hoy si no pueden decir que fue un rayo no es que en el de la primavera dicen que fue un rayo de sol oh 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 bueno un rayo de sol a través de las redes sociales la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Territorial del Estado hola Tillona donde estaba la Tillona ahí le saludos a la Tillona y el aplauso ya ni está ahí wey no manches te extrañamos Tillona fíjate dice ayer publicó Alfaro hace diez horas Alfaro mi amor chiquillo ya eres gobernador dice en este momento hay siete incendios forestales en nuestros bosques es terrible lo que está sucediendo por lo menos seis iniciaron prácticamente al mismo tiempo esto no puede ser una casualidad no tiene lógica y pone en evidencia que algo está pasando algo está pasando algo está sucediendo y bueno pues le traigo esta información a través de las redes sociales la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial del Estado de Jalisco se informó que investigarán los siete incendios que se registraron la tarde de ayer martes en la zona metropolitana de Guadalajara y las zonas aledañas de una manera muy inusual ¿verdad? según el comunicado emitido por la SEMADED se trata de un hecho extraordinario según el comunicado se trató de un hecho extraordinario pues no se considera normal la dinámica con la que comenzaron dichos incendios o sea obviamente obviamente no a ver cerros hay que prendernos todos todos al mismo tiempo una, dos, tres es como cuando el gordo y yo nos prendemos al mismo tiempo ah pero ese es otro loyo y ya cerramos los ojos y ya empezamos una, dos, tres y el gordo está así y yo estoy aquí y nos empezamos a prender al mismo tiempo pero eso es otra cosa eso es otra cosa no se considera normal la dinámica con la que comenzaron los dichos incendios ¿verdad? mira, voy a poner unas imágenes ay no, esa no esa que salió no la haga caso esa que salió no haga caso mira, mira entra la transmisión espérate 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 estamos hablando de otra cosa espérate ese sí es un incendio ahí están incendiadas ahí nos quemamos al mismo tiempo entra la transmisión entra la transmisión no, no espérate 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 deja que la banda vea ya checa la transmisión ay separadas al nacer ay mira qué bonita imagen ay no qué terno lamentable lamentable vinieron recuerdos a mi memoria ay beso beso padre e hijo separados al nacer vea las imágenes de cómo se veía ayer la ciudad ahí lo puede checar en la en la transmisión ay viene a mi memoria bueno pues ahí está mira como dice como padre a ver les pido respeto por favor a Luján ok bueno cerro de los bailarines municipio del Arenal activo cerro del Tepopote municipio de Zapopan controlado cerro del Coli municipio de Zapopan dentro del área de protección de flora y fauna activo mira les estoy poniendo ahí las imágenes de cómo se veía la ciudad ayer qué triste la verdad y qué coraje qué coraje me da me da un ay corajuda enojona esta tú tan mula el polio municipio de tala dentro del área de protección de flora y fauna bosque de la primavera liquidado el varal municipio de xlahuacán de los membrillos activo rancho contento municipio de Zapopan liquidado bosque del sentinela municipio de Zapopan controlado a casa de esto la noche del miércoles se activó la alerta atmosférica a partir de las nueve de la noche para los municipios de guadalajara san pedro tlaquepaque esa san peter tlajomulco de zúñiga y Zapopis mira esa imagen que está ahorita en la en la transmisión qué feo se ve ¿verdad? de dónde qué triste se ve ¿dónde tomaron esa fotografía? parece ser que es como de de bugambilia no como de puerta de hierro ¿no? la verdad no sé a ver acá está el río este es el de López Mateos López Martíries güey más o menos como de dónde este cerro cuál es no no sé este va a ser la va a estar este por bugambilia para acá ay no estoy desubicado nada desubicado no sabemos esto es a ver la gente que está viendo la transmisión si sabe como de dónde fue tomada esa imagen háganoslo saber en el facebook o en el whatsapp ahí está en la transmisión esto es la información de se investigan los siete incendios pero a ver me puedes decir cuáles son los que quedan activos todavía otra vez no me puse atención cuáles son los que están activos ay no ahí te va mira ahí te va pon atención los que siguen activos la esto esto sucedió ahí te va cerro de los bailarines en el municipio del arenal activo cerro del tepopote en zapopan controlado cerro del coli municipio de zapopan dentro del área de protección de flora y fauna activo el polio municipio de tala liquidado el varal municipio de eslabocán de los membrillos a ver pero te estoy diciendo los que están activos ya los que están apagados ya para qué güey no me puedes decir nomás los que están prendidos todavía el varal el cerro del coli y el cerro de los bailarines ya ahí está sabe cuáles sean la neta entonces para qué esta me está pues no sé cuáles son güey discúlpame si vienes de mala no güey pues es que te estoy diciendo mejor déjame ir con alguien que así sabe y me sabe explicar que no iba a entrar pues ya ves cómo anda de morra el adhesivo más seguro presenta en algo que despapalle traes nada de eso señores tenemos que cumplir la agenda nada más pero dígame a sus órdenes aclárame esto de los cerros incendiados porque este no sabe ni cuáles son bueno el día de ayer fueron siete incendios forestales los cuales están activos durante toda la madrugada en estos momentos ya están algunos de ellos controlados algunos sofocados por ejemplo el del sentinela está totalmente sofocado y algunos otros están todavía en proceso recuerde que los trabajos continúan en estos momentos ya se activaron los helicópteros para también observar el daño que representa pues estos incendios forestales cabe mencionar señores que pues Zapopan estaba reportando que era muy raro porque cuando estaban atacando el cerro del Tepopote había también incendios en las cercanías y estos lógicamente son provocados así que pues hay una investigación al respecto había estaba circulando una foto que no sé si es de alguno de los incendios de aquí de una botella como de tequila verdad como una bomba molotov como una bomba es cierto esto si es de aquí no 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 es no es real señores lo que sí es real es que sí fueron provocados porque pues la manera en la cual están atacando sobre todo a esta zona forestal no es una situación pues normal inclusive el funcionario mencionaba que era extraordinario la manera en la cual se había pues incendiado esta zona forestal pero sí son provocados totalmente que sean para cuestiones de plantación del agave ya lo habíamos dicho ayer todo este al agave tiene que estar registrado tiene que estar registrado ante pues el consejo regulador de tequila al agave no al agave los que lo incendiaron totalmente también oye está todavía activada la contingencia atmosférica sí están en estos momentos pues sobre todo presentes hay que recordar que en la zona de Tala principalmente es donde está la cuestión de la alerta porque en esa zona en particular pues bueno hay en estos instantes pues algunas complicaciones principalmente por la contaminación y ahí los trabajos son un poco más lentos no están tan enfocados por ejemplo como esa pota donde pues bueno ahí se tiene inclusive la cantidad y la cantidad de aeronaves que pueden ser utilizados para pagar rápidamente muy bien mi hermano pues rápidamente antes de que te nos vayas cómo está el tráfico cómo amaneció la ciudad hubo un fuerte choque en la zona de la avenida américa en la salida y del cruce con buenos aires muy cerca de llegar a palo neruda un accidente en el cual se ve involucrado un auto compacto que le pegó de forma lateral a un corola afortunadamente no hay personas lesionadas accidentes también carretera nogales que descobija más viejo ese chiste que nada al más puro estilo de sergio corona totalmente en su apogeo pero bueno señores así se encuentran hay que tener en cuenta dos factores principalmente que poco a poco empieza a bajar la cantidad de automóviles en la zona metropolitana porque no hay quincena muchos tapatillos empiezan a utilizar transporte público pero los accidentes que se están presentando pues son lógicamente mucho más fuertes por la cantidad de vehículos que circulan es menor y por lo cual la velocidad se incrementa muy bien mi hermano oye me estaban preguntando hace rato que qué onda con la vacunación que porque se registró una persona y no le han llamado ni nada y ya está en edad de vacunarse a ver pero qué edad qué edad estamos hablando este tiene 50-59 no quiero decir que es la edad del ingeniero fernando porque no se va a ver ah no bueno pues mira al ingeniero fernando hay que aplicarle sobre todo la belga que es la Pfizer la Pfizer es la que va a ser sobre todo para las personas de 50-59 años hay que tener en cuenta que hay que estar al pendiente porque muy posiblemente eso sí señores a partir quizás del fin de semana inicia esta vacunación porque las vacunas Pfizer ya están en Jalisco muy posiblemente el fin de semana y estarían incluidas las mujeres embarazadas muy bien y yo para cuándo no bueno el día de hoy todavía mi querido Héctor Flores se está vacunando a aquellas personas del sector salud que se hayan registrado desde el domingo pero si por ejemplo yo soy paramédico y me llego con mi uniforme me vacuna paramédica pues lamentablemente no ahorita que que cuelguen algo porque trae un poco de prisa voy a poner un vídeo del maestro que le dio clases a de primeros auxilios a Héctor Flores no lo voy a poner ahorita porque no trae tiempo ¿verdad Nalgón? estamos un poco ocupados mira inclusive hay unas imágenes de un vídeo donde le estaban enseñando a rescatar al señor Héctor Flores personas de pues por medio del helicóptero se los voy a mandar un rato más a ver mándalo para que trabajaba en estos momentos el señor Héctor Flores una capacitación totalmente ardua pues sobre todo de trabajo esforzándose para rescate de víctimas en caso de este tipo de situaciones también señores ayer hubo varios intentos de suicidio algunos de ellos ¿qué está pasando con la gente? ¿está estresada? ¿loca? ¿qué pasa? pues recuerden que el día de las madres en algunos casos pues causa cierta cuestión de inquietud psicológica gracias al médico psicólogo de la universidad autónoma de Morelia ¿cuántos fueron ayer? ¿cuatro? ¿más o menos? ¿o cuántos fueron? los que quisieron suicidarse mira pues inclusive si contamos a la persona que ingresó a las vías del tren pues eléctrico podríamos decir que fueron cuatro cuatro sí dos que se subieron a las torres de la Comisión Federal inclusive uno de ellos fue en esta madrugada que subió a la torre que se ubica en la autopista hacia la zona de Zapotlanejo ahí cerca del vado y esa persona pues bueno estaba bajo pues alguna situación sobre todo pues de alcohol o drogas fue en ese punto llegó hasta la mitad y empezaba a gritar alguna serie de cosas eso fue la madrugada así René ¿qué? el otro día llegué hasta la mitad dije no ya güey ya está ahí llegó la mitad ya le llegué le hizo ese video es el que les iba a poner ese es el que les quiero poner ponlo se los voy a poner ponlo ponlo chequese como este capacitaron Héctor Flores para que lo pudiera entreponer porque Gabriel Juan Gabriel se va a agüitar no 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 mi respeto es para Juan Trocon saludos oye mi hermano mientras vemos el video pregunta a la gente que si los de 40 ya se pueden ir registrando bueno todavía no está abierta la convocatoria en esos momentos es para 50 a 59 incluidas mujeres embarazadas eso estaría esta semana recuerde que para el mes de octubre el presidente de la república dice que todos estaremos ya vacunados para esa fecha ahí está el video mira mi hermano el momento exacto donde quiere hacer el rescate lamentable Héctor Flores es el que a la Héctor Flores pues haga de cuenta que por eso dieron de baja Héctor Flores de la Cruz Verde mi hermano claro que no ahí está claro que no déjame lo voy a repetir lo voy a repetir por supuesta que no ahí está así cuando quería levantar a los futbolistas en el estadio Jalisco wey ah voy a enseñar de hecho hoy me salió al mero estilo de Héctor Flores mira ahí va ahí va es una machincuepa pues bueno señores bueno pues Nalgón gracias hasta luego un gusto oye ¿qué vas a hacer ahora? ¿por qué tan ocupada? no bueno tenemos que intervenciones en zona 3 señores ándale hablador pero estamos con agendas totalmente cubiertas ya estaremos platicando el día de mañana todos los los pormenores de todas estas cuestiones que estoy investigando señores anda que investigas ahorita no puedes decir nada todavía ¿verdad? todavía no señores estamos a pendiente muy bien pues gracias Nalgón por este darte el tiempo de entrar con tu público de fiesta mexicana a ver señores no me lo doy yo recuerden que tengo que cubrir agendas pero ven bueno a sus órdenes cualquier cosa ahí estamos mi hermano si cualquier cosa me pueden llamar en cualquier momento yo entro con ustedes claro 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 le encanta bueno gracias Nalgón hasta luego gracias a nuestros amigos de Pegaduro en Pegaduro fabricamos productos para la industria de la construcción planeados para el alto desempeño ayudando a los que construyen a solucionar sus necesidades Pegaduro siempre innovando siempre investigando las mejores soluciones para la industria de la construcción Pegaduro el adhesivo más seguro presentó vámonos licenciaduchas órale vámonos con más información así como eres bueno para quemarme así mismo te pido que pongas ya empezó de morro quiero que pongas la foto que te mandé solo es bueno para prenderte quiero que pongas la fotografía que mandé le gusta que lo queme con los Golden Shower le encantan los Golden Shower quiero que pero ni te ves claro que me veo no manches claro que me veo pon la foto a ver ese es no ese no soy yo ese no soy yo ponga pon la fotografía cheque la tradición para que vea para que vea que sí sé ahí está esa foto salió en el periódico ah órale cuando fue en un partido de Atlas y la porra se metió ah ya que lo siguen goleando exactamente cuando se metieron todos a la cancha incluso él es uno un guardia de seguridad que le aventaron una botella desde la zona B traía orines no sé no hice exámenes güey es que siempre nos aventaban a los que íbamos abajo nos aventaban orines ahí está soy el soy soy la de la cola no es el que está atrás del de chalequito verde que está volteando como a la camilla ese sector flores no soy el que va adelante íbamos sacando ahí está yo traigo colgada creo que es una si traes colgando ando güey pero quien no sabe agarrar una camilla así como tú la llevas la neta ahí está no no ah ya te quisiera ver güey no nomás hicimos es como agarrar un garrafón ahí está una pesa ahí está la fotografía para que vea ya la viste si soy paramédico de la honorable Cruz Verde Guadalajara eras eras soy porque si quiero yo regreso eras si quiero yo regreso el aplauso es para mí era el aplauso es para mí bravo quería vacunar y de la temblorina que traía se asustaba al paciente no 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 si déjame si déjame si no sabes me va a tirar me va a tirar piensa que es nervioso ahí está la fotografía la fotografía como los que van en la calle le tenemos la fotografía ahí está la verdad güey este neta neta porque te dieron de baja de la Cruz Verde güey neta neta porque ya no podía ir pues eso digo para no decir que me dieron de baja no güey no a lo mejor ya no le alcanzaban los tiempos de hecho ya no ya no ya no le cabía discúlpeme señor diputado discúlpenos ya no cabía en la agenda le dicen la agenda prefirió irse a nota y si cabe prefirió irse a trabajar con Memo Cos que a a a ayudar a la gente accidentada que a auxiliar a la gente accidentada preferí te largarte con Memo Cos preferí trabajar con el señor Navarro si con cual de los dos Alejandro mira ni te pagan con los dos Navarro aquí con Navarro y con el otro y con el otro Navarro con mi cabeza sindical con mi niñe mi respeto es a mi cabeza sindical no muy bien no muy bien no muy bien no muy bien pues es la cabeza sindical güey es nuestro líder y es como la güera alcaine ¿cómo? pues que se quedaba jetón acá en las asambleas o no ¿yo? ¿héctor? no 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 esta es mi voz no pregunto yo no sé Alejandro Navarro nunca se queda dormido pareciera porque tiene los ojos chiquillos yo no soy esta es mi voz yo no soy sindicalizado yo pregunto esta es mi voz como don Fidel ¿tienes una foto de Alejandro Navarro para presentárselo a la gente? que la gente lo ubique no no tengo foto no no tengo foto voy a buscar una voy a buscar una Alejandro Navarro cabeza sindical eh chiquillo una plazona o qué me da ternura uy mándame una foto tuya papi para ponérsela a la gente inserviblazo don Moy ay don Moy ya es más para allá que para acá él es el que sí se queda jetón don Moy no totalmente es que la edad le gana ya llegas y le dices ¿qué estás haciendo? vámonos a más información venga eh chiquillo mándame una foto tuya noticias de MS nos vamos a más caraja información ¿sí o no? sí venga vecinos de Guanty tan contentos por la repavimentación de la socialidad uy que contento ¿y la seguridad para cuándo? ay luego aguante habitantes de San Antonio y Huentita en el Bajo tienen vialidades renovadas gracias a las mejoras que realizó la empresa operadora hotelera de Salamanca Zapi de CB en convenio con el ayuntamiento de Guadalajara ¿verdad? más de doscientos veinte millones de pesos fue la inversión ay ojalá eso me invirtieran a mí ay ¿quieres quedar bien tuneada? bien guapa con unos setenta mil alcanza eh con setenta setenta mil sí ya mira te dejan la cinturita así cuerpazo rabazo 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 ándale ya escribió Navarro así dile que voy a revisar el permiso para el uso del micrófono ah te hablan salud saludo de la misión vaquería plaza sindical ¿verdad? quecheme algo ¿querías plaza sindical? ¿quieres plaza? algo ¿no? algodón no más que ahorita ya está muy lleno que muestre ahí te va la foto vamos a dar de baja a la georgie bebé para que tú entre esta es nuestra cabeza sindical métase a la transmisión espérame espérame déjalo edito es su hermano también cuando tenía bueno ahí estaba más joven usted tiene como 55 años vamos a mostrarle ¿cuántos tienes? 40 no dice 28 dice 28 Manuel dice 28 Manuel le vamos a mostrar a nuestro líder sindical cabeza sindical mis respetos y mis bendiciones para él todas mis bendiciones para él ahí te va que siga haciendo una buena cabeza para que nos lleve adelante a la cima bien arriba ahí está la vamos a poner en la transmisión en este momento dale 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 pues mándamela ya te la mandé pues no me llega no va a estar conectado no te entró no como no no si uy del desaparece espadas estamos hablando de la foto por eso del archivo es su hermano ahí va está listo ahí se ve del gas no ahí está para que vea que no lo queremos al chiquito mío ahí está mire de foto de café de la primaria ahí está 712 personas quieren conocer al chiquito ahí está ahí está mire él es navarro nomás le falta la vela para que sea foto de primera comunión si lo ve usted en la calle por favor no le diga oiga mi jefe trae biblias no si usted lo ve en la calle por favor no le pida chamba en el sindicato porque va agarrando al que va pasando ahí está don moy ahí está don moy ahí está la georgie la georgie no es lo otro día agarro no gloria a dios que se fue el tolucos bendito 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 sea dios búsquelo en redes sociales y mándale mensajes bonitos no sé cómo está eh navarro cuáles son tus redes para que te manden invitación parece abogado de la junta de conciliación mister increíble dice mire te toca tanto pero negociamos el setenta bueno pues es lo que hay y esta es nuestra cabeza sindical bien ahí está chiquito está guapo el vato se lo hago nomás aflojate tantito la corbata ya pareces a vicente fernández si 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 dice héctor rené muchas gracias por hacer las mañanas más amenas tuve el honor de conocer a héctor es una excelente persona muy buen ser humano mil gracias a huevo dice este mil gracias señores saludos a todos los que trabajamos ya sea uber didi y lo que caiga donde lo conoció la calca lo sacó del ángel a ver por eso era buena persona andaba borracho y drogado ay no perdón borracho nada más yo no le hago a eso no no le haces al fabuloso a como no porque hace feliz a tu nariz yo las únicas drogas que tengas exactamente esos gestores pero ya hablé con mi amigo ricardo salinas ah ya hablaron ya hablé con él para que te regalara una motito de la hermana no vámonos con la información órale dice saludos a su cabeza sindical johnny bravo johnny bravo no le vayan a hacer memes gloria a dios por favor este año no hemos tenido ni el pasado hemos tenido asambleas caridad de dios gracias a dios gloria a dios gloria al eterno bueno pues les decía verdad que más de 220 millones de pesos fue la inversión de la empresa operadora hotelera de salamanca verdad obras que se realizaron en el convenio con el ayuntamiento de guadalajara en beneficio no solo de los vecinos sino del proyecto dice que se parece que si no eres el guarura de lucerito güey el que sacó la pistola no bueno dice el increíble navarro el increíble si se parece al mister increíble no es que ya no respeto a nuestra cabeza sindical no le vayan a hacer memes no se lo voy a permitir por favor si hacen los mandan dice porque les mandó alejandro navarro la foto que puso en tinder qué groseros son con nuestra cabeza sindical por favor respeto a la cabeza dentro de la uy este no le tiene nada de respeto le doy unas cachetadas saludos al registro público de parte de eh manuel necesito que me hagas un favorcito eh manuel pie de casa hermano mándanos tu contacto no le vayan a hacer memes a la foto por favor no es ni licenciado ni abogado ni vende biblia ni nada tampoco es gerente de COPE ni nada no 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 dice Enrique es el uniforme de COPE ah si a cuantos las pantallas ahorita le autorizamos su crédito permítame ya la voy a quitar porque si no le van a hacer memes ahora mándame una foto de Juan Carlos Navarro ya hay pues ya hay de nuestro jefe Navarro si tenemos eh Navarro mándanos una foto de cuando estabas en la primaria también tú en la primaria cuando te recibiste de la secundaria es que aquí queman a todo el mundo no respetan a nadie dicen que es el de los hermanos ah eres brovin Navarro pasen el contacto del abogado de Valeriano Valeriano ya no quiero pagar mi casa Navarro dentro de las obras prioritarias para la zona de Huentitán de acuerdo a las diversas mesas de trabajo en el municipio de Tapateón realizaron con vecinos fue la reavimentación de las vialidades que se encontraban en mal estado pues pavimenten todo que si no es bisoño a ver respeten a nuestra cabeza es el que te ve en la calle y te dice si quieres ser tu propio jefe ya mame te quieres ver igual de feliz que yo entre las obras se destacan el sector 7 que corresponden a las colonas San Antonio y Huentitán el Bajo quiero mandarle saludos a Macio Zagres dice no yo no respeto a nadie respeten respetenlo yo mi respeto respeten a Cristi el niño del panqué mandame una de Don Moy una de Don Moy vamos a poner a Don Moy mañana no no tómale una foto a Don Moy que se vea lo más sexy posible no no de Don Moy si mis respetos mañana les vamos a presentar a Don Moy mañana les presentamos a Don Moy yo no quiero usted sabe que yo lo respeto chiquillo mío vamos a presentar a presentar que la banda lo conozca sí 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 saludos al señor ese que trabajan pare de sufrir parece padrino de primera comunión director ejecutivo de Royal Prestige la neta así se ve decente yo no sé por qué dicen tantas cosas se ve guapo se ve tiene una sonrisa coqueta se corta su cabellita y se ve guapo Alejandro dile al peluquero que no te corte tan arriba el cabello nomás de bajadito se ve mucha frente carajo vámonos a los deportes de los hermanos castillo presenta ay la cigüeña la cigüeña que rollo saludos al niño Gerber respeten tantito respeten a su cabeza sindical de los muchachos por Dios gloria a Dios que no hemos ido al sindicato sino así nos va y así nos va imagínate mi niño que pasó si huella si huella si huella si huella si huella para ti si huella suelta Alejandro Navarro totalmente profesor del Conalés profesor de química el niño el hijo perdido de Donald Trump no que va a ver no 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 bueno han de querer jale van a buscar un día algún día pueden caer al sindicato pidiendo chamba y se los ganó no se los van gracias pero es el que decía que el del veter ah no es el que decía el del pared ah si exactamente pues hoy arranca las semifinales hoy frustra azul se mete a la cancha oye no me le pusiste aburrido y abrumado me hace falta escucharla oye veniste el miércoles no fuiste a la lucha ayer o que fíjate que no hubo chupe no ahorita te platico ah no les quisieron vender el pomo no 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 se canceló todo no 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 aturdido y abrumado por la duda de los héroes se ve triste y amísima a un bohemio ya sin ver no lo que pasa es que ayer fíjate que ayer se dio una lucha muy interesante por ahí estuvo el minotauro en la segunda función órale y hubo una comitiva no muy especial que lo fue a acompañar llevó porra incluso personal el minotauro y le fue bien le fue bien en su combate así que bueno ayer no tuvimos la oportunidad de asistir y aquí estamos no para platicar de lo que va a hacer no es todo tan interesante que asististe no 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 la verdad es que mejor seguimos el lugar preferimos que otra mira dile a minotauro dile a minotauro que digo yo eso dale dale para que venga a darte unos raquetazos dile que cuando quieras nos damos unos raquetazos dile que dije yo Héctor Flores dijo venga ojalá llegara temprano el minotauro para transmitir cuando le da un raquetazo sabes cuando puede ser cuando le toque cubrir temprano verdad vas a ver vas a ver que suba con la máscara un día que llegue venga temprano dime para que suba a darle un raquetazo aquí en el noticiero que suba para que la gente lo conozca vea la máscara vea todo el personaje y ya cuando vaya a la colis mira minotauro de los cuernos mis respetos yo también le quiero mandar mis respetos y mis saludos al guardia del Cadillac Alejandro Navarro al cadenero del Cadillac exactamente mi hermano ¿a qué hora hay partidos hoy? hoy es el de Cruz Azul ocho y media de la noche va por Fox Sports porque es en el Hidalgo y hay que recordar que a los Tuzos los transmite esta cadena también lo pueden ver en YouTube si no se cae porque ayer se cayó en la señal de Marca Claro así lo busca Marca Claro y ahí aparece en YouTube el partido ocho con treinta y Cruz Azul bueno pues dicen que si no es ahora cuando no no están los grandes no está Tigres no está Rayados en fin así que vamos a ver qué pasa pero el Pachuca ya le ha hecho varias a la máquina así que pues vamos a ver qué sucede mañana mañana será este también tiene varias reparaciones en la máquina si varias varios surcidos invisibles exactamente para que no se escargue mañana mañana la ida de pues la serie entre Santos y Puebla se juega en la cancha de los Guerreros será a las nueve de la noche y va también por televisión restringida ya hay horarios para la final femenil será el lunes de bueno pues este próximo lunes y el treinta y uno van a estarse midiendo tanto Chivas como Tigres la ida va a ser aquí en el Acron y la vuelta será allá en la casa y más ni menos que de las Felinas vamos a ver qué pasa no porque es ampliamente favorito el equipo de de Tigres va por una quinta corona y a ver qué sucede va a ser veinticuatro de mayo nueve de la noche en el Acron y treinta y uno a las diecinueve horas en el universitario las finales de pues la liga la liga femenil señores pues ya por ahí el Tata apareció el Tata Martino se da a conocer que México va a jugar el tres de julio en bueno pues partido ahí contra Nigeria en el Rose Bowl el veintinueve y uno no hay uno contra Islandia sí exactamente ese partido bueno va a ser parte de la preparación del equipo mexicano y hay que decir que bueno pues se está analizando se está especulando lo de Raúl Jiménez sí porque se suponía que iba a regresar el día de hoy con el Wolverhampton pero bueno desde aquel choque de cabeza esa situación que le dio tronco 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 sí con David Luis el brasileño este que tiene cabello como de bo patiño oye pero que por qué no regresa todavía sabes qué pasa que no le han dado el alta no nada más médica la médica como sea la futbolística no ha agarrado ritmo por ahí ni más ni menos que Raúl Jiménez entonces pues le están tomando con calma no ayer regresos ya en selecciones porque va a haber Eurocopa final de mes hay que decirlo prácticamente ya bueno pues por ahí de mediados de junio y bueno Matt Hummels regresa con Alemania al igual que Thomas Müller y Karim Benzema después de los escándalos de videos sexuales con burritas no sé qué bueno pues Karim Benzema ya lo perdonaron se la fieron y regresa a la selección de de Francia yo la verdad yo a Héctor Flores no se la fie no 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 Toñirilis exactamente y bueno ayer ayer en la N eso eso exactamente mi hermano exactamente bien 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 creativo bien creativo así bueno pues ayer ayer por fin salió humo blanco se despejó la duda de quién bueno pues el caso de mariachis mariachis va a estar jugando en el estadio que están preguntando que cuándo empieza la venta de boletos para ver a los mariachis mi hermano en Guadalajara de hecho desde el día de hoy hay que meterse a las redes sociales de ellos arroba mi mariachis gdl y también meterse a la página ahí va a empezar la venta de boletos acuérdense que va a ser con una ocupación restringida el viernes arrancan serie contra los generales de Durango así que se va a poner interesante ayer en la NBA pues gana el conjunto de los Celtics de Boston gana los Pacers de Indiana y los Wizards y hoy juega el equipo de LeBron James los Lakers contra y Anthony Davis contra pues ni más ni menos que Stephen Curry y Antonio Toscano el mexicano pues ahí está mis niños buen inicio pues de jornada del día de hoy cuídese mucho y mañana estamos platicando de lo que suceda con la máquina y también pues ya la ida de Santos contra Puebla mis niños pues muchas gracias mi hermano hoy cuáles son los favoritos para los de hoy pues el de hoy mira no yo creo que hoy Pachuca saca ventaja aprovecha que está en casa acuérdense que Pachuca ya ha hecho a las Chivas ya ha hecho a la América hoy Pachuca saca ventaja por lo menos de un gol muy bien pues vamos a checar el partido y mañana lo vamos a estar platicando aquí en el programa mañana con más calmita lo analizamos desmenuzamos y hablamos por supuesto también de la otra serie que va a estar interesante con los Guerreros del Santos y el equipo de la ciudad oye mi niño pregunta Esteban Rogelio si señor que si todavía transmiten las luchas por televisión fíjate que si la transmisión la está realizando el fin de semana esta cadena a estos amigos de Quiero TV ellos la transmiten el sábado el sábado por la tarde noche y si tú quieres ver la del Consejo Mundial que ya también van a regresar a la actividad con público ahí en la Ciudad de México esa la transmiten en el Canal 9 también el sábado ahí puedes escuchar a Leonardo Riaño y a toda la banda los de Azteca ya van a empezar a transmitir el béisbol también verdad si ya le van a entrar lo que pasa es que tienen que abrir otro tipo de de como este como este hay que abrirse a más cosas si uy le encanta hablando de abrirse mi hermano quiero mandarle un saludo a Ernesto Solano Solano que ayer ayer grabó con nosotros y ahorita nos está escuchando me dijo que nos oye todos los días cuando lleva a su chiquillo a la escuela ah mira Ernesto Solano exactamente cuídate mi Ernesto me acostumbra a tus brazos un saludo a toda la banda de la Unión Americana Texas Mississippi California Arkansas Alabama Detroit Chicago y pues tenemos algo importante para podernos comunicar con ellos porque luego la verdad es que hablamos y totalmente aborigen no a ver de René no vas a hablar ni René ni de Peña mira a mí lo único que me entienden es cuando les digo no güey o sea de ninguna manera es todo lo que me entienden es lo único que podemos ahí dialogar con ellos pero les tenemos una novedad por acá ¿no mis niños? pues gracias mi niñi cuídese mucho pásenla muy bien vamos a felicitar a todos los cumpleaños hoy en su día pásensela bonito pásensela de pelos por todos lados y que estén bien celebrados échale gatel échale papi estas son las mañanitas que cantaba el rey David a los muchachos bonitos se las cantamos así despierta bien despierta mira que ya amaneció ¡vámonos! grande exageradamente doctor ule 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 ¿y por qué tan feliz? pues porque vengo de mundo de ules ahí encuentras todo lo que busques en ule soportes bandas mangueras tapetes neoprenos gomas ules especiales y mucho más mundo de ules 40 años a su servicio con 9 sucursales por si los ules mundo de ules distribuidor oficial de bandas daico visítanos mundodeules.com botanas de los hermanos castillo presentó conoce el nuevo combustible BP ultimate con tecnología activo gasolineras 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 vp presenta vive la vida sin interrupciones con la nueva gasolina BP ultimate con tecnología active que puede darte hasta 42 kilómetros más por tanque pruébala y participa para ganar el total de tu carga en puntos payback conoce condiciones en vp.com.mx señor Gater muy buenos días como la vamos a traer el día de hoy muy buenos días mi hermano les saludo con gusto hoy en esta mañana amaneció un tanto fresco en la zona metropolitana de Guadalajara vamos a tener calocha nuevamente para el día de hoy hasta 31 y 32 grados centígrados vamos a tener luna creciente iluminada al 59% mi hermano tenemos viento calma de hasta 47 y 50 kilómetros por hora en la tardecita ahorita al amanecer ligero viento y así el clima ¿cómo traemos este el ambiente la calidad del ambiente? bien 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 por el humo también recuerda que tenemos alerta atmosférica mi hermano hay que recordar que no está permitido en este momento hacer esta situación de el ejercicio al aire libre mi hermano está prohibido por la contingencia de esta situación tan lamentable pues muchas gracias hombre digo no sé si usted iba a salir a la barranca ahorita a hacer ejercicio después del programa claro mi hermano no se va a poder como siempre no pero hoy no se puede no y aunque lo haga no se le está notando mucho pero usted va por la misma parece que le está dando para atrás al gimnasio le da para atrás a la caminadora le doy para atrás le pone la cola al burro le doy para atrás pero no a la caminadora eso me queda muy claro cuando va a querer agua doctor cuando va a llover cuando va a llover mi hermano no tenemos pronosticado lluvia hasta la próxima semana tenemos ligera precipitaciones hacia el clima chubasco ligero chubasco chubasco porque chubasco es una ven 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 a tabasco ven 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 pues muchas gracias sale órale sale háblemele a monte ha llegado el momento chubasco con el grande de la palabra pero muy grande venga es monce ate antiguo testamento lo tenemos grabado buenos días amigos del desmorning me damos saludados en esta bella mañana quiero dejarles aquí todavía parte del capítulo 17 del evangelio de juan que dice así yo les he dado tu mensaje y el mundo los ha odiado porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo no te pido que los saques del mundo sino que los defiendas del maligno ellos no son del mundo como tampoco yo soy del mundo consagralos mediante la verdad tu palabra es verdad así como tú me has enviado al mundo así yo también los envío al mundo y por ellos ofrezco el sacrificio para que también ellos sean consagrados en la verdad pues bien amigos del desmorning Jesús nos descubre la verdad suprema que es Dios y Jesús mismo es la verdad llevemos este mensaje de verdad a nuestros hogares sin miedo para hacer de este mundo algo mejor que tengan un buen día hasta pronto muchas gracias muchas gracias gracias eres grande yo creo que se va a aventar toda la biblia verdad sí yo creo que sí la va a ir poco a poco ¿no? pues dice que va continuando y continuando pero la verdad me siento aliviado cuando escucho a Manse solo lo único que me falta es el agua para echarle mira a ver esa no la sabe el agua en vino la palabra que dio y si la sabe y si la sabe no la va a decir porque su mujer no lo deja tomar no la sabe no lo deja tomar no lo deja tomar ya te dije que no sirve de nada no lo tiene bien escondido bueno vamos a cosa importante muchachos esto esto si les va a gustar el siguiente contenido es responsabilidad del anunciante échale échale de facilitator para que a usted no le pase lo que le pasó a Henry ojalá que estés escuchando Eder saldaña mi hermano porque esta información te puede gustar el true saldaña le dice tenemos a Eva Clemente que nos acompaña en esta mañana y bueno pues nos van a hablar obviamente de esta gran concepto que tiene Glish para todos ustedes Eva ¿cómo estás? buenos días espérame espérame porque a ver háblamele háblamele hola hola ahí estás ahí estás ¿cómo estás? ¿cómo estás? ¿cómo estás? ¿cómo estás? muy bien en este día que no te pase que ya no te pase ahí Eva bueno pues estamos en un 2021 lleno de cambios y estamos viviendo en un mundo cada vez más globalizado donde hablar inglés pues ya es una necesidad y donde nos podemos superar y para eso te invitamos el día de hoy para que nos digas de Glish bienvenida buenos días nuevamente muy buenos días Héctor muchísimas gracias por este espacio claro que sí hoy por hoy pues dominar el idioma inglés ya es una necesidad pero en todos los aspectos de nuestras vidas simplemente en lo personal para poder disfrutar de una buena lectura de una película o inclusive la música que a veces estamos cantando cantando y no sabemos ni qué no sabemos qué es lo que estamos cantando que ya no te pase eso Héctor porque por ahí me dijeron así de que es muy frustrante no hablar inglés pero en todos los aspectos sabemos que también en lo laboral cuando estamos en una entrevista de trabajo entendemos lo que dicen sabemos inclusive qué es lo que tenemos que contestar pero muchas veces no lo podemos expresar entonces ya para que tú tengas este segundo idioma porque ya es necesaria es más es una obligación hablar inglés tenemos un compañero que hace enlace y dice drive through imagínate que si no le hace falta tomar unas clasecitas y dice drive through drive through se está tardando se está tardando oye Eva pláticame por qué a los latinos se nos complica de repente dominar el idioma inglés Héctor esto pasa porque lamentable en México lamentablemente todavía se sigue viendo el idioma inglés como una materia por eso es que cuando lo estudiamos a través del famoso verbo to be queda efecto positivo en algunas personas pero llega a causar mucha desilusión en la mayoría de ellas inclusive a veces como decía René fuera del aire no es que yo soy una papi para el inglés ¿no? algunos dicen yo tengo cocoduro o hay aquel que dice yo no nací para el inglés ni él para mí yo la verdad con el inglés la cabeza se me bloquea y la lengua se me hace nudos no, bien complicado bien complicado la lengua del perciopelo le dicen oye Eva ¿qué ventajas tiene el inglés que no tienen otras instituciones en el tema del inglés? Héctor la primera ventaja es que vas a desarrollar el idioma como una habilidad y ya no como una materia porque si tú le enseñas a un adulto y a un niño a nadar como es una habilidad tal o por hecho que los dos van a aprender pero lo van a desarrollar en tiempos diferentes Gleesh es el único programa 100% adaptativo a tus necesidades donde vas a ir avanzando pero a tu propio ritmo y de acuerdo a tu forma de aprender otra de las ventajas quiero comentarte que Gleesh tú vas a ver resultados desde el primer nivel y es que en speaking tú lo vas a sentir tú te vas a dar cuenta a Gleesh le encanta hacer eso a Gleesh cuando lo siente le encanta estar en speaking y desde el nivel 0 y lo más padre es que no va a tener exámenes para que no esté macheteando en la noche a Gleesh a Gleesh sin examen le encanta machetear en el speaking el examen es oral si es oral es oral aprovechen anótame apártame por favor me hablas de inglés especializado como es esto es porque somos el único programa que ya cuenta con más de 120 especialidades para que ustedes adquieran vocabulario técnico que va enfocado precisamente en su profesión en la actividad que ustedes desarrollan porque no me dejarán mentir chicos que no es el mismo vocabulario que manejan ustedes como conductores al vocabulario que maneja un médico un arquitecto un contador Héctor usa un vocabulario aquí pero en la casa dice give me more oh yes oh yes please please more 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 tronco 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 no 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 que tremendo por último les quiero comentar también bueno que nuestra metodología ustedes van a aprender de acuerdo a su ritmo recuerden que cuenta con inteligencia artificial y un aprendizaje automático donde les vamos a dar clases presenciales clases en línea o si lo prefieren van a tomar clases combinadas así que ya no hay pretextos oye Eva y cuánto tiempo le tengo que dedicar Héctor solamente son tres horas a la semana no digas que la haces combinadas porque él es alcohólico y va a pensar que es con vinos combinado combinado yo creía que lo que tenía en la casa era café oye con tres horas a la semana así es y encima de eso van a programar el día y la hora quiero decir horarios flexibles y programables para que no anden perdiendo clase ya me atrasé na 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 si fíjate si le dedicas tres horas a estar diciendo babosada mejor inviértelo a aprender a hablar inglés mira estos horarios que tienen ahí en inglés bien flexibles heteroflexibles eva que promoción nos vas a dar claro que si les voy a dar una super promoción mira esta promoción inviten seguido a eva trae chido el cotorreo pero antes de eso les quiero dar esta promoción solamente para personas realmente interesadas personas que ya han pedido oportunidades por no hablar inglés personas que están decididas a capacitarse en el idioma inglés porque si no le quitan la oportunidad a alguien que realmente lo va a aprovechar este wey es una persona interesada porque a él no le gustan los hombres sinceros le gustan con mucho entonces no es interesado es decidido yo quiero personas decididas así que a marcar y a colgar al 33 160 10 mil 33 160 10 mil porque a partir de este momento voy a otorgar 30 becas 30 becas con un 50% de descuento además chicos si se inscriben en esta semana les voy a dar un 20% adicional por eso dije decididos no interesados porque interesados todo el mundo pero decididos allá querer hacerlo son muy pocos así que no me le quitan la oportunidad a los que ya están decididos 33 160 10 mil 33 160 10 mil marcar colgar enviarnos un mensaje un whatsapp con la palabra inglés al 33 160 10 mil le repito la promoción 50% de descuento a las primeras 30 becas un 20% adicional van a recibir aquellos que aprovechan la oportunidad y se inscriban y aparte de eso les voy a otorgar una especialidad para que tengan el vocabulario de su profesión especialidad sin costo completamente gratis dentro de su capacitación marque cuelga ahorita para que no traiga léxico de der saldaña por favor especialmente lenguaje carretón imagínate como te va a caer ahora que me vuelva bilingüe muy fluido muy fluido si con una lengua se pone como se pone imagínate con dos lenguas muy muy fluido 33 160 10 mil ya lo sabe llame o deje whatsapp llame y cuelgue mándeles mensaje de texto lo que quiera pero aproveche estas becas Eva muchísimas gracias gracias a ustedes por la oportunidad excelente mañana que tengas excelente mañana esto es lo que nos tiene Glish para todos ustedes ya nos vamos adiós bye noticias de MS en Nissan Guadalajara tenemos un auto para cada miembro de la familia estrena un march desde 4